Vamos a ir a exteriores con nuestro móvil porque hay un incendio en calle Don Bosco al 1600. Así es, y en el lugar está nuestro compañero Pablo Busi con Ailén ahí en el móvil. Ailén, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde estás y qué está pasando? Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos en Don Bosco al 1600, donde esta mañana alrededor de las 5 de la mañana se produjo un incendio en un depósito de madera. Esto fue alertado por los vecinos. Según lo que informó Defensa Civil, lo que ocasionó el incendio fue un cortocircuito. Acá estamos en lo que es el lugar, están los bomberos todavía trabajando. Más que nada por el miedo que tienen de que hay plásticos y que reviva el fuego. Todavía se encuentran trabajando en el lugar, hay un camión. Ailén, en primer momento este siniestro, este fuego fue desofocado, pero se reactivó nuevamente. Sí, así es. Por ese motivo llegó nuevamente una dotación de bomberos para poder controlar esto. Esto está desde las 5 de la mañana, donde cuando se comunicaron los vecinos con el 911 y los bomberos, vinieron a controlar el fuego 4 dotaciones de bomberos. No hay heridos, no había personas en el lugar, solamente daños materiales. Esto es un depósito, como lo había mencionado, de maderas. Ailén, con respecto a las casas y los vecinos que están en la zona, ¿se ha evacuado precisamente cada una de las viviendas o pueden permanecer en las mismas? ¿Se sabe eso? Pueden estar, por lo que estamos viendo acá, los vecinos están en sus hogares. Sí está cortado el tránsito en lo que es Asunción y Lucas Córdoba, no están dejando pasar. Solamente está ingresando la gente que vive en esta cuadra. Pero sí se siente muchísimo el olor todavía a quemado. Claro, y más teniendo en cuenta lo que puede haber en el interior, ¿no? Ahí vemos en las imágenes que continúan trabajando los bomberos, sacando restos del inmueble. Sí. También con sus elementos de trabajo. Lo importante es destacar, reiteremos, Ailén, que no hay que lamentar heridos. Ni víctimas, ni nada. No hay que lamentar heridos, no hay que lamentar víctimas, por suerte, solamente fueron daños materiales. Mirá, vemos que están guardando las cosas, es una señal de que las tareas habrían terminado. Si está, lo tenés al jefe cerca de bomberos, que si nos puede comentar algo. Vamos a ver, lo que nos comentaron cuando llegamos recién es que estaban trabajando todavía, que por el momento no iban a dar declaraciones, pero vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando. ¿Están acá...? Ahí está, cerca. Vamos a ver, ¿quién puede pasar? A los sumos le van a decir que a los sumos te pueden correr, pero nada más. No, 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 no están corriendo acá la policía que está controlando. No nos permiten acercarnos. Perdón, Ailén, hay que destacar el trabajo de los bomberos. Si esto ocurrió a las 5 de la mañana y todavía continúan, porque aparentemente lo pudieron sofocar en un momento y luego se volvió. Se activó. Claro, exactamente, así que hay que estar ahí durante todo el día. Bueno, perfecto, Ailén, ¿algo más que agregar desde ahí? Sí, es importante la tarea de los bomberos. Sí, que los bomberos que se encargaron de apagar el incendio son bomberos de Tafí Viejo. Bueno, bomberos voluntarios. Sí, son bomberos de Tafí Viejo. Bomberos voluntarios, sí. Bueno, Ailén, listo, entonces el lugar está cortado, la calle cortada, los vecinos que no hablan, pero esperemos que esto ya se solucione. ¿Qué hora es? Ya pasadas las 20 y 30, que no tenga más inconveniente la zona con este incendio. Gracias, Ailén. No, por favor, saludos. Gracias.